Bienvenido a esta parte 12, nos quedamos aquí en este sitio, salí después del centro Pokémon. Vamos a ir a la cafetería. Aquí los miércoles y los sábados, esta tía de aquí, esta camarera, nos dará los miércoles un refresco y los sábados una limonada, de gratis. Luego aquí en la cafetería, en Café Alma, también encontraremos los domingos, una camarera en la parte de abajo, que hablando con ella nos dará un objeto perdido y los miércoles se los tendremos que entregar a su dueño, que será esta muchacha de aquí. Y aquí en el Café Alma ya no hay nada más que hacer, así que salimos. Seguimos aquí en Ciudad de Malte. Y si habéis seguido mi guía, al principio de esta guía extra, vimos la cueva Sique, donde estaban los tres Uzi, Mespri y Acer. Y si habéis hecho eso, aquí os aparecerá enfrente del museo, que es este, que está aquí enfrente, os aparecerá Uzi. Así que os recomiendo que guardéis la partida, tengáis bastante Ultra Ball y algún Pokémon que paralice, envenene o... o cualquier estado así que pueda provocar congelar al Pokémon, para poder atraparlo a Uzi fácilmente. Yo en mi caso lo que voy a hacer es paralizarlo. Aquí lo tenéis de nivel 65, sabéis que es de tipo psíquico. Y para atraparlo con Ultra Ball, que es lo que yo voy a hacer. Primero voy a intentar paralizarlo, con la electricidad estática de Amphara, efectivamente ya ha funcionado, he tenido suerte a la primera. Así que le voy a quitar bastante vida, voy a dejarlo medio muerto, ya que el rayo no le ha quitado más de la mitad de vida, así que con los dos rayos no creo que muera. Así que vamos a usarle otro. Y efectivamente se le queda la vida en roja y está paralizado, o sea que ya está listo para atraparlo. Así que a partir de ahora lo que voy a hacer es tirarle Ultra Ball. Hasta que lo atrape. Me parece que se ha fallado, la primera. Vamos a ver la segunda. La segunda tampoco. Está costando y eso que está paralizado y tiene la vida en rojo, o sea que... No debería de costar ya mucho. Vamos a lanzarle la tercera, a ver. Tampoco, bueno. Se dice que a la tercera va la vencida, pero... Parece que tampoco. Vamos a tirarle la cuarta. De la cuarta tampoco. Bueno, a ver. Esperemos a ver. Vamos con la quinta. Si a la quinta ya... Tampoco. Bueno, no os desesperéis tampoco, porque esto es para largo, por eso os recomiendo que traigáis bastante Ultra Ball. Yo tengo unas 35, que no quiero que me las gaste las 35. Yo creo que antes de tirarle 35 la atraparé. Vamos con la siguiente Ultra Ball, que también falla. Podemos ver si no me mata primero. Venga, otra Ultra Ball. Vamos a ver si la ha atrapado. Nada, tampoco. No hay suerte. Bueno, pues hay que seguir intentándolo. No nos queda más remedio. Vale, esta parece que... No. Parece, pero no. Bueno, a ver si la siguiente... Vosotros haced lo mismo. Intentadlo hasta que lo atrapéis. Que no puede tardar ya mucho. También se escapa. Sigue paralizado, es lo bueno. Vamos a ver si... Perdón. Casi he frío y me he resfriado, ¿sabes? Ya, pues mira. Ya parece ser que esta Ultra Ball ha funcionado. Y ya está, ya tendremos a Uzi. Ya solo nos queda a Self y Mezpri. Que más adelante aparecerán. Y más adelante os diré dónde están, para que vosotros también lo atrapéis. De momento tenemos aquí a Uzi. Y vamos a seguir explorando Ciudad Malte. Vamos a entrar al museo. Aquí aparecerá el marido de Aloé. Aloé era la antigua líder del gimnasio. De este lugar. Los que tengan Pokémon blanco y negro y uno lo sabrán. Y aparecerá por aquí. Esta es Aloé. La antigua líder. Nos preguntará que qué fósil nos gusta más. Fósil tapa, que... Que si lo coges es una Tirtuga. Y el fósil Pluma, que es un Archen. Tirtuga es de tipo Roca Agua. Y Archen es de tipo Volador Roca. Yo he coido Archen porque en Pokémon blanco y negro uno ya coge a Tirtuga, que era el fósil tapa. Así que esta vez voy a coger el fósil Pluma. Para después convertirlo en Pokémon. De momento vamos a seguir con la explicación del marido de Aloé. Después de que Aloé nos haya dado el fósil, se va. Se va a su despacho. Y aquí este muchacho, o este hombre, nos va a explicar que este meteorito, si traemos aquí a un Deossi, cambiará su forma. Ya sabéis, si tenéis un Deossi, pasaros de las versiones antiguas. O lo traéis a esta versión. O a la 1 también. Y mirando el meteorito, acercándote con el Deossi en el equipo. Acercándote al meteorito, cambiará de forma. Y aquí ya no hay mucho más que hacer. Aloé estar aquí, que si habéis hecho el intercambio de sueños con... O sea, el intercambio de recuerdos con Pokémon blanco y negro uno, os saldrá esta escena. Os la voy a poner aquí de modo ligerito, para que vaya rápido. Para los que sean curiosos. En el que explico unos momentos de la historia entre el Pokémon blanco y negro uno y el Pokémon blanco y negro dos. Lo que sucedió en estos dos años. Bueno, esto trata, en resumen, es que Camus, el líder del gimnasio de porcelana, está buscando inspiración en los huesos. Y le ha ido a pedir consejos, o sea, a pedir huesos a Aloé. Y aparece a Jacón. Que Camus le preguntará qué significan los huesos para él. Y ya él contesta muy simplemente. Que dice que los huesos son huesos y ya está. Bueno, Jacón, el otro líder. Que es el que ha traído un fósil que encontró en el túnel Jacón. O en el monte Tuerca, no recuerdo. Se lo da a Aloé, pero en verdad se lo regala a Camus. Y lo único que dice aquí a Aloé es que el fósil tenía una tierra extraña, que no era típica del monte Tuerca, de donde la ha cogido. Y ya está, nada más. No es nada interesante. O sea, no es nada importante que diga. Interesante sí. Y ya está, salimos bueno. Vamos a... Recordáis que en el monte Tuerca un operario dio un fósil. Pues aquí tenéis los dos. El fósil cráneo, que es el que me tiran a mí en el monte Tuerca. El operario. Siempre lo tenéis que traer aquí. Porque aquí os lo convertirán en Pokémon. El fósil cráneo viene siendo un cránido. Que tendremos que tener un espacio libre en el equipo. Así que lo que tendremos que hacer es ir al centro Pokémon. Pasar espacio en el inventario. Y recoger los fósiles ya una vez hechos Pokémon. Ahora estoy transformando el fósil pluma, que es Archen, como ya hemos dicho. Tendremos que tener un espacio libre en el equipo para cogerlo. Y ya está. Ya no tengo más fósiles de momento. Ya sabéis que en el monte Tuerca, hablando con el operario que había, os darán todos los días un fósil. Os recomiendo que vayáis cada día. Y que el fósil lo convirtáis en Pokémon. Para así poder completar la Pokédez. Bueno, en esta casa no hay nada importante. Así que si queréis pasar de ella. Vamos a seguir probando todas las casas que hay aquí. Que todavía nos quedan. Esto si es importante, esta tienda. Bueno, importante. El que juegue en Pokémon Dream World. Quien hable con esta mujer, que es la que hace los muebles del Pokémon Dream World. Os dará un diseño exclusivo para el catálogo. O sea, que no os dará el mueble, sino que os dará el mueble para poder comprarlo en el catálogo. Aquí podéis elegir las cinco cosas que hay. Que es la silla, la alfombra, el ramo floral, la mesa y el poste, que es lo que yo he elegido. Una vez que sincronizáis el juego con vuestro Pokémon Dream World de nuevo. Pues ya aparecerá en el catálogo en sueño el mueble nuevo que habéis comprado. En mi caso, el poste. Vamos a seguir probando por aquí. En esta casa no hay nada importante. En esta de la izquierda tampoco. Así que vamos a estar en esta de la derecha, donde el muchacho no ha dicho que entremos. Que aquí sí hay algo importante, que es... Bueno. Esta es una tienda. Que básicamente venden estas cosas. Que para mí, yo no las suelo usar. Y esto sí es importante. Este tío te dirá... Bueno, te recomendará un... Un movimiento de los que aprende el vieje Sete, que está a su derecha. Entregándole partes verdes. Que es el que nos quedaba. A este señor, si le das partes verdes, te enseñará movimientos exclusivos a los Pokémon. Así que echarle un vistazo a ver qué movimientos podréis aprender con cada uno. Dándole, entregándole a cambio partes verdes. Aquí ya no hay más nada. Así que ya hemos terminado con Ciudad en Malte. Aquí no hay mucho más que hacer. Vamos hacia la ruta 3. Bueno, ya va un espacio libre en el equipo. Os digo por qué. Porque esta muchacha de aquí, esta cría Pokémon, no va a dar un huevo. Yo he hecho espacio en el inventario. Me lo voy a llevar encima hasta que nazca. Y lo que van a hacer del huevo es un Japini. Por eso digo que os recomiendo que tengáis un espacio libre para coger el huevo. Yo lo voy a llevar hasta que eclosione. Así que ya estamos en la ruta 3. Ya vamos a Ciudad Crest. Vamos a pelear con esta muchacha. Con esta chiquilla. Y después cogemos el objeto que hay abajo. Esto es un combate rotatorio de 3. Ya sabéis que los odio. Os sacarás 3 Pokémon de tipo planta. Así que si tenéis ataques de tipo bicho, fuego y demás. Pues los podráis matar rápidamente. Una vez derrotada. Vamos a coger la Velof Bal que hay aquí. Y vamos a seguir avanzando en la ruta 3. Que es muy cortita. Os digo que aquí es donde está la guardería. La guardería Pokémon. Para la cría de Pokémon y demás. Ya sabéis. Aquí cogemos un Sink usando Surf. Y pelearemos con el pescador de aquí. Que ya sabéis que os sacará seguramente Pokémon de tipo agua. Os sacará 3 de tipo agua. El primero es Slowpoke. De la primera generación. Con ataques de tipo planta. Pues hasta los podrás cargar rápida. O con ataques de tipo eléctrico. Golden que también es de tipo agua. Y por último Sea King. Que también es de tipo agua. Ya está. Una vez derrotado a sus 3 Pokémon. Vamos a seguir avanzando hacia la derecha. Donde tenemos que pelear con el niño este. Pero antes vamos a coger la Masi Pepita. Y una vez cogido la Masi Pepita. Lucharemos con el niño este. Que tendrá 3 Pokémon seguramente. Bien. Los 3 son de tipo pájaro. Fearo es de tipo pájaro simplemente. Y los otros 2 son de tipo pájaro psíquico. Natu y Satu. Que son la evolución y la pre-evolución. Y se ve que el ataque de tipo bicho a lo psíquico le afecta. Pero como es pájaro. A lo mejor no le hace tanto efecto. Así que usa Pokémon de tipo eléctrico. Es lo que yo aconsejo. O de roca. Y ya los cargaréis rápidamente. Una vez que derrotemos a este. Vamos hacia arriba. A seguir avanzando. Hasta Ciudad Greg. Aquí tendremos que hacer un combate doble. Contra estas 2 petardas. Las animadoras estas de mierda. Las cuales no dan 2 Pokémon. Uno cada uno. Un Pachirisu y un Hemonga. Un Hemolga. Que son Hemolga de tipo eléctrico volador. Que le afectará la roca. Y Pachirisu que es de tipo eléctrico. Que le afectará también. Los ataques de tipo tierra. O de tipo roca también. Vamos a matar al Pachirisu que nos queda. Con joya de luz. Que es de tipo roca. Y vamos a seguir avanzando hacia arriba. Esto ahora lo veremos. Lo que es a la izquierda. Primero vamos a venir aquí a donde está la guardería. Esta ninja nos preguntará si sabemos lo que son los huevos Pokémon. Le decimos que sí. Aquí hay una seño. Aquí hay una seño. Que esta no tendremos que pelear con ella. Pero con la siguiente sí. Con esta de aquí. Tendrá 3 Pokémon. El Jigglypuck. Una cosa que no entiendo. Si se supone que hasta que no tengas 10 años no te regalan Pokémon. Como que los parvulitos que no tendrán ni 10 años. Tendrán 5 o 6. Tienen Pokémon. Eso no sé cómo lo explica el juego. Pero bueno. Te sacará un Jigglypuck de tipo psíquico planta. O psíquico no más. No recuerdo. Y Pikachu de tipo eléctrico. No se falta que os lo explique. El siguiente parvulito. El niño pequeño. Que tiene 2 Pokémon. Veldum. Que es de tipo psíquico a cero. La podré cagar con fuego. O incluso con rayos. Aunque no sea muy eficaz. Pero le hace bastante daño. Luego a Deino. Que es de tipo siniestro dragón. Que le afectará el hielo y los ataques de tipo lucha. Hasta el siniestro. Y ya está. Ya nos queda lucha con el que está encima del columpio. Pero eso lo veremos ya en la parte 13. Espero que os haya gustado el vídeo. La guía. Que esté siendo útil. Y nos vemos. Un saludo.